Las críticas, que estabas fuera de peso, que no estabas a la altura independiente, que no hacías olvidar al Puma Gigliotti, goleador del equipo hasta hace muy poco tiempo, ¿cuáles fueron las sensaciones? Sí, bueno, las críticas, como lo hablé en su momento, las personales, las que consideraba fuera de lugar, no me gustaron, por eso salí a aclararle en su momento, y después sí, tomaba las críticas futbolísticas, por así decirlo, en cuanto al rendimiento, que ahí donde hice autocrítica, y bueno, de ahí para adelante, obviamente que la salida del Puma hizo mucho ruido, y bueno, se sintió porque el equipo no anduvo como esperábamos, pero bueno, después de un bajón, creo que estamos reencontrando con nuestro nivel, que es lo importante. La última, ya Cristian, te pregunta en el piso, ¿y vos? ¿Cuál es la evaluación? ¿Cuál es la autocrítica que hacés? Hasta aquí, desde que llegaste independiente, si querés le podemos poner un puntaje, o desarrollá, a ver cuál es tu actuación, de acuerdo a tu opinión. No, yo creo que fue aceptable para arriba, si bien puedo dar mucho más, y quiero dar mucho más, porque el club así lo requiere, pero como dije en su momento, en partidos importantes me sentí bien, como marcaba vos, en la Copa en Japón, en Copa Libertadores hicimos una gran tarea, después por detalle no conseguimos objetivos, que es lo que plantea de estos clubes grandes, pero bueno, hay que apuntar a eso, y hay que siempre ir por más. Cristian, ya lo puede saludar, Chino Romero. Chino, Cristian Garofalo, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Ahora te saludo oficialmente. Bien, bien, la primera pregunta tiene que ver con esto que te consultaba recién Quique, sobre Gigliotti, ¿no? Te tocó venir, pelear un lugar, era una lucha muy difícil, con rendimientos parejos, y uno que ya estaba en el club, que era goleador, que era referente. ¿Vos sos de esos jugadores a los que la competencia interna le hace mejor o le hace peor? Porque ahora, por ejemplo, tenés a Martín Benítez, que no es tan 9, empezó, después se transformó en otra cosa, y el Chico Molina realmente recién está empezando. O sea, si no jugás vos hay que como que rearmar la táctica, el dibujo. ¿Vos cómo te sentís ahora? ¿Que quedaste como el referente, por lo menos en ese puesto, aunque no juegues siempre? Sí, no, yo creo que la competencia interna me hace mejor, porque siempre es bueno tener a alguien ahí que te exija día a día para que esté mejor realmente juegue, eso es lo que se necesita y es lo mejor para todos. Bueno, ahora por distintas circunstancias, primero porque se fue el Puma, después, porque bueno, no se pudo contratar a tiempo, y hubo varios contratiempos que pasamos, que no hizo que llegara otro delantero, pero bueno, nos tuvimos que arreglar, por así decirlo, con lo que había, y bueno, ahora donde estamos encontrando o no, con nuestro nivel. Pensando en lo que viene, van a jugar una Copa Sudamericana, pero bueno, ustedes tenían como la mente, por lo menos hasta arrancar 2019, la Libertadores, aunque fuera difícil. ¿Eso los golpeó, los bajoneó y se recuperaron en el final o no? Sí, el primer objetivo, digamos que era clasificar a los Libertadores, pero bueno, todavía no estamos afuera, si bien por la Superliga quedamos lejos, nos quedan varios caminos todavía como para cumplir ese objetivo, así que por lo pronto ya aseguramos jugar otro torneo internacional, que es lo que tenemos que apuntar, así que podemos mirar el vaso medio lleno, y bueno, obviamente que sí, que hubiésemos querido clasificar a Libertadores y ya asegurarle al club esa plaza para el 2020, y bueno, no lo pudimos conseguir, pero nos queda Copa Argentina, la Copa ahora de la Liga, estamos en Sudamericana, que si tenemos la fortuna de ganarlo, nos clasifica a la próxima Libertadores. Hay varias alternativas, todavía uno está perdido de ese camino. Silvio, te saludo desde acá, soy Fabri, y de paso te pregunto respecto de lo que ha sido el fútbol mexicano y tu buena actuación allá, en el fútbol mexicano te dejan jugar un poquito más que acá, ¿no? ¿Cómo estás, Néstor? Alejandro, perdón. No, si no yo te digo Roberto, vos me decís, Néstor, yo te digo Roberto y vos sos Cine, está todo bien. Es común, no te preocupes que está todo bien, no pasa nada. No, bueno, a mí me dicen mucho cerca, así que imagínate. Claro, claro, está bien. Por Robert, sí. Pero digo, pero te dejan espacios más en el fútbol mexicano, ¿no? Sí, sí, es un fútbol por ahí un poco más, menos dinámico, hay más espacio, hay más tiempo sobre todo, no sé si tanto espacio, pero sí hay más tiempo como para tomar decisiones y bueno, después regresar al fútbol argentino que se juega con otra velocidad, con otra dinámica, cambia un poquito. Ese es un problema porque los que llegan de distintos campeonatos, muchos de Europa y otros también de otros lugares de América del Sur o del Norte en este caso, te dicen todos más o menos lo mismo, que no te agarran tanto en los tiros de esquina, que no hay tanta infracción que corta el juego y que te permite más espacio. Entonces da la sensación que por un lado muchas veces se extrañan ustedes, quieren volver al país a meterse de nuevo en el campeonato local, pero por otro lado tienen como más facilidades jugando en otro lugar, ¿no? Sí, sí, se juega distinto, pero sí se extraña la pasión por ahí, cómo se vive acá, o el hecho de ir a la cancha y que la gente cante, que lo vive muy pasional, siempre y cuando no se pasen de la línea, que también estamos acostumbrados lamentablemente acá, pero sí, se extraña más que nada eso. En cuanto al juego, por ahí otras ligas son más fáciles que la Argentina. ¿Qué tiene el Silvio Romero de hoy que no tenía el jugador que hacía goles en instituto? No sé, un poco más de experiencia, creo que con el correr del tiempo me fui reinventando, por así decirlo, he perdido un poco de lo que tenía en instituto, pero he ganado otras cosas y bueno, se trata de eso, de a medida que pase el tiempo reinventarse y mantenerse vigente. Bueno, Silvio, cierro con las últimas dos. La primera tiene que ver con la resistencia del público, del hincha independiente, con algunos. A vos te ha tocado, te está tocando, la estás peleando, ya hiciste 11 goles, evidentemente vos pensabas que ibas a hacer mucho más, pero bueno, seguís en el club, tenés la posibilidad. ¿Lo sentís demasiado exigente al público del rojo? No, no, tienen el derecho de manifestarse. La gente va a la cancha y quiere ganar, como todo fanático, como todo hincha, nosotros tratamos de estar un poco al margen de eso. Obviamente que, bueno, los últimos dos partidos que me tocó salir, me ha reconocido por ahí el esfuerzo, los goles y eso, uno lo que lo fortalece y le dan ganas de salir. Las críticas se sienten cuando llegan, porque bueno, nosotros queremos, al igual que ellos, ganar, porque vamos todos para un mismo objetivo. Entonces, tenemos que tratar de hacer oídos sordos y de fortalecernos entre nosotros, que la gente a la larga te reconoce el esfuerzo. Y la última, salió Pablo Pérez y dijo, estamos al nivel de Boca, River y Racing. ¿Coincidís? Sí, sí, coincido porque sé de la manera que entrenamos, sé de la manera que trabaja el cuerpo técnico, que trabajamos todos para cumplir los objetivos. A veces se cumplen y a veces no, pero nosotros estamos tranquilos porque trabajamos muy duro para lograrlo. Te mandamos un abrazo. Que arranquen bien la Copa de la Liga. Van contra argentinos, que no creo que sea un rival fácil. Abrazo grande, te dejo con Kike en el final. Un abrazo. A ver, me pego con la última, porque los que están cerca del mundo independiente están contando en este último tiempo que la continuidad de Ariel Holland a partir del 30 de junio no está asegurada. Más allá de que tiene contrato, si no me equivoco, hasta fin de año. ¿Qué te gustaría que pase? Que siga con este proyecto de Ariel Holland como técnico independiente. ¿Es un tema que tendrá que resolver los dirigentes, que tendrá que resolver en lo particular? Sí, es muy prematuro para hablar de eso cuando no están las cosas definidas. Obviamente que es una persona que le ha dado mucho al club. A nosotros nos ha fortalecido también como jugador, nos ha potenciado. Se han vendido muchísimos chicos y ha potenciado mucho a lo que es independiente de cuando él llegó a como está ahora. Pero bueno, es un análisis que no lo tengo que hacer yo. Yo si tengo que dar una postura, se la voy a dar a él o a quien me la pida dentro del club y bueno, lo van a saber. Pero no es algo para plasmarlo ahora, me parece. Si te apuro, si te pongo contra las cuerdas, el voto de confianza lo das. Sí, sí, tiene mi confianza como yo tengo la de él.